Bueno, ahora se realiza una variante, si viene el número 26, Cristian Barrios, el ex jugador de Albion, y para mí saca a lo mejorcito que viene del partido como Pablo García. No entendí nada, eh. Lo mejor del partido Pablo García, por lo menos en podio, y lo saca y lo pone a Barrios, a Barros. Capaz que Barrios también es rompiendo, pero salvo un tema físico, no se entiende. Bueno, tiro al líder para Cerro Largo, le quiere pegar a esa pelota Rabino con pierna zurda. Vamos a ver quién la acomodó con derecha. Mauro Brasil. Mauro Brasil, el zaguero capitán, le va a pegar con pierna derecha. La orden de Jonathan Fuentes le va a pegar, le pegó Brasil. ¡Buenísimo golazo! ¡Gol! ¡De Cerro Largo, golazo! ¡De Mauro Brasil, el capitán Arachal! Y si no es el mejor gol de la fecha, le pegamos en el palo. Le pegó un tiro libre de lejos. Mauro Brasil, camiseta 19. Acaricido con pierna derecha, la colgó en un ángulo inatajable para el arquero Correa. En 73 del segundo tiempo, Cerro Largo 1, River Plate 0. Fútbol Centenario. Radio Centenario. No fue CR7, fue MB 19. Mauro Brasil 19. Le pegó como si supiera, como si hubiese pateado tiro libre toda la vida. Se tuvo confianza el hombre. Le pegó por arriba la barrera. Literalmente un golazo. Ángulo derecho, el arquero Correa. Nada que hacer porque entró, créame que entró justito donde tiene que entrar. La verdad, la clavó en el ángulo y así está el festejo de sus compañeros. Que se agarran la cabeza y no pueden creer. Literalmente, tal vez sin merecerlo, el mejor gol de la fecha de Mauro Brasil que pone el 1-0 aquí frente a River. Dos Santos, Kidd es otro lo que está y Chupitea. Mamá. No entiendo cómo no le pega el Chodicastro. Le va a pegar la pelota y va a Jonathan Dos Santos. ¡Golazo! ¡Golazo! De River Plate para vos, Botija. Así que no le pego bien ahí tenés. La colgó en un ángulo. Jonathan Dos Santos, que aparte dije que era surdo y le pegó a derecha. La colgó en un ángulo al palo del arquero. Hay complicidad del arquero ser largo pero inatajable. Un misilazo. Sacó Jonathan Dos Santos, que pide disculpas porque, claro, jugó en el equipo Horachán. En 95, el segundo tiempo. Serreo largo 1. River Plate 1. ¡Dos golazos! ¡Fútbol Centenario! ¡Golazo de River Plate! La verdad, la tarde y noche de los golazos. Jonathan Dos Santos, que le pega fuerte. La clava también literalmente al ángulo. No tiene nada que hacer Renzo Rodríguez. Vaquia capaz que podía haber intentado algo, pero fue un misil teledirigido. Te diría que inatajable esa pelota para el arquero de cerro largo. No sé si pone justicia en el marcador, pero por lo que fue el trámite, a mí me parece que sí. En un partido totalmente deslucido, se dieron dos golazos de otro partido. Y le voy a decir algo. Si un equipo merecía ganar a River a la hora de cantidad de situaciones de gol, tuvo más River que cerro largo. Pero puede ser justicia el resultado porque también cerro largo tuvo alguna. De hecho, tiene un penal marrado. Entonces, se puede decir que hay justicia con el trámite. Me quedaba, mientras usted comentaba, miraba la jugada, fuera del golazo. ¿Vio el perrito que iba caminando por atrás del arco? No, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Un perrito muy amistoso que iba caminando por atrás del arco cuando le pegó Dos Santos. La verdad, que esas cosas solo se ven en el pudo del guayo. El hombre iba muy manso ahí caminando. Y le pegó Dos Santos y la cogió un ángulo. Golazo, la verdad, dos golazos tuvo el partido. Lo que le digo es que no le teníamos fe ni a Brasil ni a Dos Santos. Hicieron los goles de la fecha, seguro. Sí, sí, es que van a pujar a ambos por los goles de la fecha. Yo maté a Mauro Brasil, le pegó la cogió un ángulo. Maté a Dos Santos, le pegó la cogió un ángulo. O sea, qué visión la mía. Por algo yo estoy acá y yo están ahí. La pelota la maneja River Play, trabó Rivero. Le termina quedando ahora a Furtado. Furtado, que busca un compañero. Ahora se acordó de atacar a cerro largo. La pelota la lleva Furtado. Sigue, buena, la cambió de frente. Domina Rabino. Ahí avanza Renzo Rabino. Ahí juega la pelota. Viene River que intenta algo con Facundo Rodríguez. Pasó, muy bien. Tira el centro, ojo con esto. Despeja a ver cómo se lo viera. Se está para terminar, queda un minuto el partido. Uno a uno acá en cerro largo. Dos golazos. Mauro Brasil de tiro libre. Y Dos Santos recién también de tiro libre. Centro largo, ganó Brasil. Pero las pelotas le... ¡Ay, le pasó! Y le quedó Facundo Rodríguez. ¿Por qué no le pegó, eh? Si le pegaba el arco podía encontrar algo. La quiso tocar y justo. Llegó Gonzalo Viera y hay córner para cerro largo. Otra vez el mal cálculo de los agueros y el mal pique de la pelota. Exactamente. Vamos a ver si encuentra una cabeza salvadora en la última del partido. Es esta y se termina. La borde, Jonathan Fuentes, le pega el tiro de esquina. ¡Notable gol! ¿O no vale? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Gol! De cerro largo Galeto. Apareció la ley del ex. Apareció Tiago Galeto. Y ahora se armó la tole tole en la tribuna. Piña va, piña viene. En 98 de partido, Tiago Galeto. Cerro largo 2. River Play 1 entreverado. Así tenía que terminar el partido con un gol entreverado. ¡Gana el local! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario. Centenario es tu radio. Había otra forma que termine este partido, la verdad. Un gran centro que te llega al punto penal. Cabecea Facundo Rodríguez. Tapa muy bien al arquero Correa y Galeto. Entrando en el segundo palo, la inexorable ley del ex. Increíblemente hace el gol. Atrás donde está la parcialidad de River. Pide disculpas ahí. Pero bueno, la verdad que la gente de River no se lo tomó muy bien. Aparte es un jugador que está préstamo. Ni siquiera es que quedó libre y se fue. Lo cierto es que no sé, tampoco se pone justicia en el marcador. Tal vez sí, por el penal que decía Martín hoy. Errado por Mauro Stone en el primer tiempo. Pero en la última jugada del partido, se lleva la victoria cerro largo. Creo que saca a River y termina.